Muy buenas chicos, hoy vamos a hacer un unboxing de este paquete Esto que tenemos aquí chicos es cortesía de Airsoft Jekla, como no Y si os estabais preguntando que es lo que contiene, esto de aquí es una GP1911 Más concretamente el modelo Macaron Blue de G&G Esta pistola es una de las más modernas que ha salido actualmente en el mercado Y aparte es una de las más bonitas, o sea tiene un estilo de la hostia Así que vamos a abrirlo Así que chicos, esto es prácticamente lo que contendría la caja Con los gilipollas que soy seguro que la he abierto al revés Ah pues no Cómo no, nos han traído una bonita Diana Esto es costumbre en Airsoft Jekla Luego podemos encontrar la mítica piruleta con el código QR que os manda directamente a la página El paquete está bien envuelto, como bien estáis apreciando Pero vamos a sacarla a ver qué es lo que hay Y es que sí chicos, esta pistola, mirad cómo viene presentada No viene con la típica cajita de cartón cochangrosa Sino que viene con su maletín azul y negro Aquí podemos ver el logo y el nombre de la pistola Y aquí un pequeño spoiler, la pistola es esta Así que vamos a abrirla y a ver qué contiene en su interior Uno por aquí, otro por aquí Abrimos la cajita poco a poco Y lo vais a ver vosotros antes que yo chicos Le voy a quitar la pegatina esta para que no moleste en su apertura Y se la voy a poner aquí abajo Que ni pintada Y ahora sí chicos, el interior de la pistola Aquí lo tenemos O sea, no me jodáis que esto no es bonito y elegante Mirad qué bonito Tanto el cargador como la pistola son exquisitos Y algo muy curioso que ninguna pistola del mercado incluye Es un tico-tico Además transparente y de muy buena calidad Y aparte, este colgante De una bala que en la vida real está prohibida, por cierto Así que quitando este maletín y esta presentación tan cojonuda Vamos a sacarla de la caja y a pegar un par de tiros A ver qué tal se siente Así que la sacamos de la caja chicos Y la verdad es que pesa bastante Una pistola la verdad que, joder, qué bonita Oye, por cierto, pesa muy poco Y eso que está hecha de metal y de ABS Prácticamente os podría decir que pesa más el cargador que lo que es la pistola Datos a destacar de esta pistola es que tiene blueback O sea, cada vez que disparamos la corredera se mueve hacia atrás Otro dato a destacar es que tiene hop-up O sea, si quitamos el carril de arriba del arma Podemos configurar la bola para que vaya más arriba o más hacia abajo Aparte, esta con el cargador tiene un peso de 880 gramos O sea, que es una pistola muy muy liviana Tiene el cañón externo y el cañón interno metálicos Y ya os lo digo, la verdad es que se coge de puta madre a la mano Ya estáis viendo que me puedo mover con ella sin problema alguno Su longitud, chicos, es de 220 O sea, que es una pistola que entra en la media Esta ronda alrededor de los 330 FPS Eso sí, si usamos bolas de 0.20 Al cargador le caben aproximadamente unas 25 bolas Y como bien estáis viendo, esto es una mezcla entre una Colt 1911 Pero con un poco de estilo de High Kappa De hecho, se parece un poquito a la High Kappa Gold de Tokio Marui Así que vamos a meterle un poquito de gas Y a ver cómo se escucha esta joya Para recargarlo, chicos, ya sabéis cómo es esto Simplemente cogemos la parte de abajo del cargador Le damos una chupadita de gas con el cargador completamente recto Le damos durante 3-4 segundos Y ahora ya a recargarlo por la parte superior de bolas Este cargador, si os fijáis, por la parte de abajo se le pueden meter las bolas O sea, que no hace falta meterlas por aquí arriba Simplemente hacemos el pitorro hacia abajo Y en este pequeño agujerito que hay aquí se meterían las bolas Se inclinaría para que entraran todas de puta madre Y chicos, ya estaría cargada Así que ahora que ya tenemos esta joyita cargada Vamos a pegar un par de tiros A ver cómo se escucha La verdad es que ya estáis viendo que tiene una potencia increíble Así que vamos a meterle un par de bolitas más Ya que la tenemos para seguir testeándola Lo dicho, se baja el pitorrito de abajo Se inclina un poco el cargador para que las bolas entren bien Y ya poco a poco se va recargando Por cierto, aquí abajo en el cargador Si lo mantenéis pillado, se coge Luego lo movéis un poquito Y ya vuelve a su sitio Sin gas Más o menos, para que os hagáis una idea Si recargáis bien de gas un cargador Os suele durar alrededor de una chupadita de gas Entre dos cargadores y uno y medio Lo dicho, podéis hacer esto para abajo Se queda pillado Y únicamente tenéis que meter las bolas poco a poco La verdad es que se agradece que los cargadores tengan esto de aquí, chicos Os ahorra muchísimo tiempo a la hora de recargar los cargadores Por cierto, chicos, algo que se me ha olvidado mencionar Es que esta pistola tiene un seguro ambidiestro O sea, no sé si os dais cuenta Esto de aquí se puede subir y bajar Esto es para el seguro O sea, si yo ahora mismo lo subo ¿Veis que está subido? La corredera, aunque yo le pegue, no va para atrás En cambio, si lo bajo La corredera ya se mueve sin problema alguno Esto funciona así de los dos lados O sea, ¿veis? La corredera ahora no se mueve Le doy para abajo y ya se mueve Por cierto, también tiene avisador de última bola O sea, cada vez que estamos disparando Y nos quedamos sin munición Lo normal es que la corredera se quede así Hacia atrás Entonces, nos impide seguir disparando Así que vamos a seguir disparándola Esto es lo que os comentaba De que cuando os quedáis sin munición La corredera se queda hacia atrás Por cierto, podemos ver pequeños detalles en la réplica Que molan un huevo Aquí, esta etiqueta se puede quitar La cual nos marca que tiene un máximo de 1,2 julios Luego, podemos ver la marca Que es G y G Luego, pequeños detalles Como que tenemos que leer el manual de instrucciones Luego, el código de armamento del arma O sea, el número de registro Aquí, que está 81 El logo de la marca Y más logo de la marca Honestamente, esta es una pistola muy flama O sea, ya estáis viendo que miréis por donde la miréis Tiene un color y un brillo espectacular Y la verdad, yo creo que si vas a jugar Speedsoft Sobre todo, que les gustan las armas de colorines Esta arma les va a ir que ni pintada Ya que le puedes meter aquí abajo un sistema HPA Y ya tendrías un pistolón de la leche Me faltaría, chicos, todavía probarla en el campo de combate Así que quizás en alguna partida me la pueda llevar Y así veis como es esta pistola en acción Nos hemos quedado sin gas Más o menos lo que os comentaba Alrededor de cada cargador y medio Dos cargadores Esta pequeñita se queda sin gas Así que hay que volver a recargarla Por cierto, nunca dejéis el cargador dentro del arma Y la carguéis Porque si no, pueden pasar cosas chungas Oye, pues poca broma Esta pistola divierto de la hace dispararla No voy a quedar sin gas y sin bolas No, en verdad, no Tengo como 20.000 bolas para usar Pero bueno, me entendéis, ¿no? Que si me dejáis Me fundo aquí las 20.000 bolas Así que chicos Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós 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 Gracias por ver el video.